Bueno, recientemente el gobernador Luis Fortuño firmó una orden ejecutiva para crear el Comité Timón de Intercambio de Información de Salud. El propósito principal es establecer un expediente médico electrónico y para lograr sobre, o dialogar sobre este particular hoy nos acompaña y otros asuntos de importancia, el gobernador Luis Fortuño. Gracias por estar aquí, bienvenido como siempre. Un placer como siempre. Bueno, usted ha estado recientemente hablando mucho sobre mi salud y en ese proyecto, ¿verdad?, una reforma de la reforma, se establece un cambio, ¿verdad?, el sistema de información de la documentación de los pacientes en qué va a consistir. Sí, mire, lo que queremos es facilitarle la vida al paciente y al proveedor de servicio, al médico, laboratorio, rayos X, lo que sea, que no se cometan errores. O sea, si se sabe que tú tienes una condición, que sé yo, eres diabética, lo que sea, pues que ya esté en el récord y que no importa donde tú vayas, tú lleves electrónicamente tu récord a todos lados. Que tú le des acceso a quien tú quieras y se lo niegues a quien tú quieras. Y que, por ejemplo, si fuiste a un médico y después fuiste a un especialista dos semanas más tarde, que el especialista IBEA, que te recetó el médico primario, tal medicamento, está contraindicado para darte este otro medicamento. O sea, que realmente estamos tratando de que se te dé un mejor servicio y a la misma vez evitar errores en el proceso y debería ahorrarle tiempo. ¿Cuántas veces tú no te has sentado en una oficina de médicos y llenas la misma información que llenaste en el laboratorio y la misma información que llenaste en rayos X? O sea, estamos hablando de que el tiempo que nos ahorraríamos todos es muy preciado. El concepto suena muy, va a facilitar el proceso y muy apropiado, pero para algunas personas también complejo. En términos de la logística de documentar toda esa información, digamos, de los casos, no los nuevos, los casos ya existentes. ¿Ese trámite debe tomar cuánto tiempo para que entonces entre en vigor un programa tan efectivo como el que ustedes piensan que va a ser? ¿Cómo no? Entendemos que los próximos cinco años es un periodo de transición porque hay mucha información de mucho tiempo. Claro. Pero la idea es que comencemos en algún sitio. Tenemos que comenzar ya. El paciente no es el que tiene que necesariamente estar trabajando con la computadora. Es el funcionario de la oficina de médicos donde uno va. Pero una vez ya tienes un récord electrónico, ya iba a ser bien fácil accederlo desde donde tú estés. Y aquellas personas, por ejemplo, que tengan Mi Salud, tú sabes que tiene una banda electrónica, ¿verdad? Una magnética, perdóname, que ahí va a poder ayudarnos a acceder a esa información para que te den el servicio correcto y no se cometan errores en el caso de medicamentos, etc. Ustedes han iniciado ya precisamente el trámite de orientación y el puesto en vigor, ¿no? El programa Mi Salud hasta el momento en algunos municipios como el Isairo. Mira, muy bien. Todavía continuamos el proceso de educación. Mi Salud comienza el primero de octubre. Es un cambio dramático. Vamos a comenzar por el millón cuatrocientas mil personas que tienen hoy en día la reforma. Después vamos a ampliarlo a mucha más gente. De inicio, pues, el cambio es que la gente de reforma va a entender. Si usted tiene un hijo que padece de asma y tiene un ataque de asma, no va a tener que ir al médico primario para luego ir al neumólogo. ¿Va a ir al neumólogo directamente? Directamente, exactamente. Sin que haya mediar el médico primario. El neumólogo le receta un medicamento. No va a tener que volver a buscar la contrafirma del médico primario para ir a la farmacia a buscar el medicamento. Va directo a la farmacia. ¿Qué otras cosas? Pues, mira, vamos a hacer énfasis en el área de salud preventiva, de la prevención. Vamos a estar exigiendo que haya pruebas de papanicolau, pruebas de cáncer de seno, PSA para el cáncer de próstata, etc. Y vamos a estar midiendo las compañías que lo llevan a cabo y las que no. Y vamos a estar reteniendo dinero a las que no lo hagan. A todos los planes médicos públicos y privados vamos a estar cambiando la ley para que haya mayor accesibilidad, para que las mujeres puedan escoger su ginecólogo u obstetra de preferencia. Y los padres podamos escoger el pediatra de preferencia para nuestros hijos. O sea que salud mental va a ser clave en todo esto. De hecho, por primera vez con mi salud vamos a estar atendiendo niños con autismo. Entendemos que es importante y es una condición médica realmente. Y costosísimo el tratamiento. Exactamente. O sea que realmente es un paso de avance dramático. ¿Qué va a pasar luego de que haya entrado la gente de reforma? Por los siguientes 18 a 24 meses vamos a estar integrando docenas de miles de personas que habían sacado de la reforma. Y luego de eso a la gente de clase media, que no califican por sus ingresos. Que no tienen plan. Que no tienen plan. Personas que trabajan en pequeñas y medianas empresas, que quisieran darle el plan pero es que es muy costoso. Personas que están en organizaciones sin fines de lucro. Estamos cambiando las leyes. Eso ya en dos años. El año que viene, estoy hablando de clase media, pequeñas y medianas empresas, organizaciones sin fines de lucro. Le vamos a ofrecer que compre mi salud de forma directa con el ahorro que tiene el gobierno. El gobierno al comprar un plan de mi salud para 1.400.000 personas tiene un ahorro dramático 25 a 30%. Te vamos a pasar el ahorro para que tú lo tengas a los empleados públicos. Eso le va a representar a los empleados públicos un ahorro mensual como si tuviera un aumento de sueldo ipso facto. Gobernador, rapidito que el tiempo apremia. Aprovecho para preguntarle. Hoy se publica una información en el sentido de que este asunto de la vía verde, a pesar de que se había ofrecido un dato de la cantidad que esto va a representar en términos de costos, se añaden unos 50 millones adicionales para parte del proceso. ¿Es sorpresivo esta cantidad? ¿Cuán cierto es? Mira, lo primero es que no tenemos un costo exacto todavía porque no se ha ido a subasta. O sea que el estimado de que podría costar de 350 a 400 millones es un estimado realmente. Vamos a tener obviamente, una vez salgamos a subasta, vamos a tener el precio final. Lo importante es el ahorro a la gente. Nuestro deseo es que la gente tenga un ahorro significativo en el costo de la luz en este ecuatrenio. Que a la misma vez va a haber menos emanaciones de carbono al ambiente, de hecho 64% menos que lo que tenemos al presente con el petróleo. Y que es seguro, mucho más seguro que el petróleo. Y eso si lo sumas a mi salud y con los ahorros que va a haber, si lo sumas a la reforma contributiva, si lo sumas a los incentivos de vivienda que no ha ido mejor momento para comprar una vivienda en Puerto Rico, la gente que aprovecha estos nueve meses, sé que están mucha gente yendo a comprar su vivienda. Pues entonces lo que estamos haciendo es beneficiando el bolsillo de la gente. Vía Verde viene a beneficiar el bolsillo de la gente. Gobernador, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti como siempre un placer y no nos permitas que esta gente te moleste. Se ha dado cuenta, ¿verdad? No, no, no. Tú necesito un abogado aquí. Necesitamos un proyecto especial para... Definitivamente. ...los días. Vámonos con Normando. Bueno, ay mi madre. Bueno, gracias Keila, gracias Gobernador. Pausamos, pero antes...